El rubro es recitador por SES Mar Chiquita, Buenos Aires, Juan Pablo Esmiraglia va a interpretar Siempre Pregunta por Voz del autor Julio Gutiérrez Martín. Participante número 4, el rubro es recitador. Siempre Pregunta por Voz Hace apenas un momento que lo he acostado No quería Lo que me he ido escribiendo quiso quedarse a mi lado Ni a sol ni a sombra me deja Se me hizo muy compañero ¿Cuántito me vio escribirte? Ya saltó Y es pa' mamá, ¿cierto? Y al responderle que sí No quiso irse a dormir sin saber si te había puesto De que él te esperaba pronto Del viaje que le mentí Se le hace largo el regreso Él es el único lazo que anudará tus recuerdos A estos años que has vivido bajo el calor de mi techo Lo has de hallar cada mañana al despertar de tus sueños Y te acostarás mirando El capullo de su cuerpo Que lejos Muy lejos tuyo Va solito floreciendo Cuando en tu boca engañera se enciendan pecaues besos Y quieras endulzar oídos Con esas mismas palabras que yo escuché Tanto tiempo Gusto ayer labrán tus labios Y amargo será tu aliento Porque entre vos y quien sea Habrán dos ojos de cielo Que te mirarán llorando Con la misma inmensa pena Con que en el rancho lo veo Desde que lo abandonaste Nunca lo vi de contento Siempre pregunta por vos No debiera decirte esto Pero quiero que sepas Que no soy yo el que te siento A mí lo mismo me da morir Que seguir viviendo De morir Se acabaría de una vez Tuito este fuego Que de hace tiempo me quema El alma y el pensamiento Pero él Pero él no guarda rencores Muy menudito es su pecho Apenas tiene cabida Su corazoncito bueno Pa' un dolor El de tu ausencia Pa' una ansiedad Tu regreso Muy sano es su descurrir Pa' que el odio lo ensucida Aunque lo estás mereciendo Estás a tiempo Estás a tiempo Pa' ganar ese amor Que estás perdiendo Ese amor Que es el más puro Que te pudo dar el cielo No te preocupes por mí Desde ya Andalo sabiendo Que al entrar Me vas a ver vacío De sentimiento Y no te vuelvas Pa' atrás Si ves que te miro fiero Ya soy incapaz de nada De todo lo que eran antes Esto es lo único que tengo Puñales en la mirada Pero en los ojos pañuelos Pa' secarle los ojitos Al hijo de mi desvelo No tengas miedo Si ves que bajo la vista Si ves que bajo la vista al suelo Pa' no mirarte a los ojos De entrar nomás Él no sabe Por qué nos abandonaste Por qué te fuiste tan lejos Solo sabrá Solo sabrá Que ha llegado Que estás con Él Que es su mamá La que vuelve a alzarlo en brazos Estará esperando Tus besos Si hace tiempo Que el bendito Haya mis labios resecos Si se te da por volver De entrar tranquila Sin miedo Vas a hallar en mi mirada Nubes de rencores viejos Hasta que al gurí en tus brazos Le vuelva aquella alegría Que perdió con tu silencio Entonces sí Crémelo Soy capaz Soy capaz de perdonarte Al verlo otra vez riendo Era la presentación Del participante número 4 En el rubro recetador Por sede Mar Chiquita Buenos Aires Juan Pablo Esmiraglia Nos interpretaba siempre Pregunta por voz Del autor Julio Gutiérrez Martín Momento de recibir ahora A los participantes Número